Hola a todos y bienvenidos a la intimidad tanguera de hoy. El tango se baila desde adentro, con el alma como se dice. Hay muchos recursos técnicos para ayudarnos a mejorar, pero también está la antitécnica, que nos ayuda a descubrir nuestra propia personalidad. La invitada de hoy es la leona del tango, Graciela González. Maestra Graciela González, ¿cómo está? Qué placer tenerla acá. Yo sé que quiere que la tutee, así que para mí es un placer ya poder tutearla. Sí, 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 sí. Dale. ¿Cómo estás, maestra? Bien, acá en el calor porteño. ¿Vos sos de acá de Buenos Aires? Yo sí, nací en Tigre, viví toda mi vida en Tigre, como el maestro Rodríguez, pero después fui a vivir a Buenos Aires. Ahora hace 10 años, un poquito más, estoy acá en Italia. Que estás ahí en Italia. Bien, bueno, ¿sabes bien lo que significa el verano porteño? Sí, lo sé bien. Totalmente. Con eso me da, con eso me da, que caracteriza. Por eso. Sí, tuvimos una semana de casi 35, 36 grados. Uh, ahora está lloviendo, pero hace más calor que antes. Especial. Bueno, igualmente, ahora creo que se daría lo imposible, inclusive con este calor, para poder bailar. La gente igualmente en verano también baila, ¿no? Pero se sufre un poco más. Sí, sí. Bien. Graciela, un breve repaso, porque es importante saberlo, porque yo vi en tu página, que es espectacular, todo inicia en 1988, estamos hablando de pocos años atrás. Y me gustaría preguntarte si hay mucho tango y mucha pista, hay muchos maestros que has conocido, muchos milongueros de los que hoy lamentablemente no están. Yo te considero como que sos un gran puente entre esa generación, que tuviste la suerte de verlos a todos, a todos los que estaban en ese momento, y lo que vino después, ¿no? Todo lo que pasó después de los años 90. Sí, 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 totalmente. Afortunada. Igual me hubiese gustado entrar un poquito antes, ¿no? Para conocer un poco más. Pero sí, creo que mi generación es el nexo entre los viejos y las nuevas generaciones. Y creo que la generación del 80 y del 90 es como el puente. Y yo me siento en la obligación, por placer realmente, en transmitir todo lo que aprendí. Y también, por placer, siempre, sea en una clase, o bailando, o en una charla de café, o simplemente están sentadas en una milonga y mirar cómo se mueven. Cómo se mueven no solamente bailando, sino cómo son los códigos. Los códigos que existían en una época Ahora con la pandemia Ya no lo sé ¿Cómo fue esa experiencia? Como todos sabemos Con Epupi Castelo Con todos esos grandes Por suerte hay videos Antes era menos la cantidad De información que había Antes era menos, sí Por suerte hay videos Pero también creo que los que conocimos a los viejos Creo que debemos transmitir lo que conocimos Yo tengo una clase Que se llama Homenaje a mis viejos maestros Y la idea de la clase es Pasar videos O enseñar un paso de alguno de los maestros Mostrarlo Explicarlo O contar anécdotas O pasar videos de momentos Donde se llama la clase Yo estuve ahí ¿No? Que bueno Porque no es solo tomar de YouTube un video Exacto Y mostrarlo Y tratar de explicarlo Sin haber conocido al maestro Sino el énfasis de Yo estuve ahí en ese momento Yo te cuento qué pasó ahí esa noche ¿No? O yo bailé con él Y yo sentía con esta persona Determinada cosa Me parece que es importante Claro Pero yo empecé con el año 88 ¿No? Pero digo Sí Antes igualmente Digo Digo Para hacer una pregunta bien formulada Digo ¿Hay cuna tanguera? ¿Hay barrio de tango? Hay cuna tanguera Hay cuna tanguera Yo vivo en Boedo San Cristóbal Boedo Mis padres Se conocieron En el Club Bristol El Club Bristol Era una milonga La Bristol Era una milonga Conocida en la época Era los sábados El Club Bristol Está en Brasil Y La Rioja En Parque Patricios Parque Patricios Era una milonga Que se hacía los sábados Era un salón Como el Zunderland Porque es como una cancha De básquet De básquet Con piso de baldosa Y bueno Mis padres eran de la zona Entonces se conocieron Ahí en la Bristol Así que Bueno Todos tangueros Lo que pasa es que Mi papá nació Ninguno Ninguno está vivo ya Salvo una tía Salvo una tía De 80 años Pero que no baila Todo el resto Ya no están Así que Pensá que Mi abuela Era del 11 De 1911 Mi abuelo Del 9 Mi papá Del 23 Mi mamá Del 28 Así que Si no bailaban tango No No conocían gente Era como El ritmo De moda O jazz O tango O algo Porque era el modo De sociabilizar Así que bueno Nada Todos Todos bailaban Mi papá bailaba Muy bien Milonga Pero vos Empezaste Desde chiquita Bailar Te llevaban con vos A la milonga O En realidad Nunca fui a la milonga Con ellos Pero si en las fiestas Familiares Claro Lo que más Lo que más Escuchaba Era Lo que más Recuerdo yo Es decir Que registraba Y que Y que sabía Las letras De Troy Los Violentinos Bailaba Se bailaban En las fiestas Familiares Se bailaban Sí Incluso Me acuerdo Que en mi cumpleaños De cinco años Me hicieron la fiesta Ahí en el Club Bristol En el salón Del Club Bristol Así que Bueno El tango se fue ya Metiendo Desde ahí El tango Se fue metiendo Y yo empecé A bailar folclore En la escuela Como Era una Una actividad opcional A los nueve años Así que De ahí Hasta los 15 Más o menos Bailé folclore No de manera Profesional No de manera Amateur Pero Bueno Ya bailaba Bailaba De chiquita Claro El tango Era algo Que no Que no había Mucho permiso En la casa Para que una nena Bailara tango ¿No? Hasta que bueno Nada Finalmente vi Un cartel En lo que es Grisel Ahora Que antes no era Grisel Era una Una unidad básica Ah No sabía Había una práctica Había una práctica Ese lugar En realidad Fue muchas cosas Yo Lo que sí sé Es que Ahí era una fábrica De cartón Cuando mi madre Era adolescente Y ahí trabajó Ah mirá En donde era Grisel En donde era Grisel ¿Entendés? Y Y Después fue No me acuerdo Una fábrica De otra cosa Después se transformó En una Unidad básica Y vi un cartel Que enseñaban tango Los sábados Y bueno Empecé Ese sábado Empecé Una práctica Y era Gente que se juntaba No era No era una clase Gente que se juntaba A practicar De una A cuatro de la tarde Más o menos Y Bueno Ahí Ahí empecé Bailando Directamente Primero Que me enseñaron Fue el paso básico Que lo mandaron A Orlando Bramajo A Chiquito Que ahora Debe tener Más de 90 A enseñarme La salida básica Y a partir de ahí Como Empecé Como Parecía Que era fácil Moverme Empezaron A bailarme Todos Y ahí empecé Esa cosa Que tenían De Vení 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 Y empezar A transmitir Instantáneamente Con el lenguaje Con el Con el Con el Con el baile 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 Por ahí Ni siquiera Hacía falta Enseñar La salida Básica Claro Ahora Graciela Yo Tengo tantas Cosas En la cabeza Se me cruzan Mientras hablás Porque Hay Hay muchos Hay mucha experiencia Hay mucha experiencia Muy genuina Muy directa De la milonga De los milongueros De tanta gente Y La vez pasada Porque después Quiero caer A tus clases Que una vez Fui a una Hace muchos años Pero una vez Fui a una Y me quedó Una cosa acá Que ahora que te tengo Te lo voy a preguntar Pero hace poco Hablaba con Con el amigo Javier Rodríguez Y le hice una pregunta Y quizás En el video No se entendió Muy bien Mi expresión Yo dije esto Más que feliz Porque en los últimos 30 años Por suerte El tango pasó barreras Y vas a Un pueblo en Siberia Con mil habitantes Y hay una milonga Por ahí una vez al mes Pero hay Entonces eso es muy bueno Y yo Más que feliz Todos Y esto Digo Yo estoy en Italia Por esto Porque el tango Se empezó a expandir Tanto Y me transferí En Italia Ahora Dicho esto Sí ¿Por qué cuesta tanto? Cuesta tanto No Que tengamos Que Obligatoriamente Que nos guste todo Pero por qué Cuesta tanto Recordar Ir a las fuentes Diferenciar Desde dónde viene Determinada Digo un ejemplo Digo Determinado paso Determinada marca Determinado brazo ¿Por qué Esa parte Cuesta tanto? Recurrir al pasado Como le dije A Javier Pero para entender Mejor el presente Para seguir avanzando La verdad Yo creo que esto Tiene que ver Con Con cada uno Y con la madurez De cada uno Igual Creo que estamos En un momento Donde Hay mucho Fast food Es todo Ya Es todo rápido Hay muy poco Esfuerzo Para Llegar a hacer Las cosas Es decir ¿Qué quiero decir Con esto? Quiero decir Que Cuando yo Empecé Para mí Como mujer Fue más fácil Que para Para un bailarín Porque el bailarín Tenía que Como que pagar Derecho de piso A las chicas Éramos pocas Las jóvenes En esa época Entonces Nos bailaban Todos Está bien Que las Milongueras Más Más grandes Nos odiaban Pero Hasta que Hasta que Se dieron cuenta Que Hasta que Nos incorporaron Después recién Nos empezaron A A Dar tips ¿No? No a enseñar Sino ya Con decirte Ah mira Acá Acá te quedó bien Esto Hacelo Hacelo así De palabra Yo creo que Antes había Como que Ganarse El Derecho De ser Alumno De Y Ahora A partir De YouTube A partir De Facebook A partir De Instagram Uno Puede ser Alumno De todo el mundo Ya con solo Sentarse Y mirar Videos Exacto Y creo que Tiene mucho Que ver Las modas Es decir Y tiene mucho Que ver El campeonato El mundial De tango Es decir Que Que por un lado Está bien Porque Porque difunde El tango Porque lo hace Realmente mundial Exacto Y todo el mundo Quiere ser Campeón mundial Pero me parece Que La gente Se rige más En este momento Por la moda Y los viejos No son moda Y Toma Y son Y no es tan fácil Copiarlos Es decir Una cosa es Hacer la estructura Del paso Y otra cosa Es entender Por qué Hacía lo que Hacía Son muy pocos Los que Realmente Se ponen A estudiar A ver Por qué Esto Sí Pero a estudiar Con los viejos Y con los jóvenes Sí Sí Porque aparte Digo Estudiar Así Para que Justamente Pueda seguir Evolucionando Y pueda Pueda seguir Hacia adelante Porque el propósito Creo que de todo Es que el tango Siempre continúe Pero para mí Como dije antes Que sí Continúe Pero recordemos ¿No? Bueno Lo tengo al maestro Justo Recordemos El pasado Para traerlo Al presente Y poder ¿No? Que sea más genuino Yo no 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 creo Que no No sea genuino Lo que está sucediendo Creo que es el reflejo De la sociedad Cualquier Expresión artística Es el reflejo De una sociedad De lo que está pasando En la sociedad Así que Nada La pandemia Lo que se acervó Fue La cuestión mediática De videos Y de Zoom Y de encuentros virtuales La virtualidad ¿No? Está como Exacerbada Y creo que Que el tango De este momento Es la expresión De la virtualidad Es lo que hay Es lo que se puede Es lo que se puede Y no Y no es menos genuino No, 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 no Yo no quise Decir que no era genuino Pero digo Hay que entender Que lo que tenemos Es esto Sí Más allá de la pandemia ¿No? Y que Por ahí Pasar a la fama Rápidamente Significa ser Campeón mundial Entonces voy a mirar Cómo Cómo bailó El campeón anterior Para parecerme Mínimamente Porque Por ahí Eso son Es el parámetro Que tienen los jurados Que nunca es así Pero bueno Nada Entiendo Esto tiene que ver Con la fantasía Del participante Con la fantasía Del participante Y como dijiste vos La situación actual Que vamos a ver Qué pasa Una vez que Que termina Sí No lo sabemos No lo sabemos todavía Yo creo que Todos los códigos Yo tenía En una época Con clase de códigos ¿No? Y nada Ahora ¿Qué hago con esa clase? Les pongo Al tiro Hablando 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 de clase Graciela Vos fuiste Vamos a decirlo así ¿No? Bien La pionera En clases de técnica Para mujeres Clases de técnica Para marcación De hombres Estas clases Después con el tiempo Fueron cada vez Que creciendo más Y creciendo más En realidad En realidad No fui la primer mujer En dar clases sola Es decir Yo fui asistente De Alejandra La que organizaba El Club Almagro Y la que organizaba El Club Bristol La milonga Del Club Bristol Yo fui asistente De ella Y mi trabajo Era bailar Dos tangos Con cada hombre Que había en la clase Ella daba clase En el Salón Canning Los martes Ok Y ese era mi trabajo Y ella daba clase sola Y había más hombres Que mujeres Siempre Claro ¿No? Era una persona Fuerte Potente Una mujer fuerte Potente Yo no fui La primera mujer En dar clase sola Pero sí fui La primera mujer En juntar mujeres Y armar La temática Del seminario Y la temática De algo Que empieza Y termina Es decir Las clases Antes eran abiertas No tenían Un final Es decir Uno iba Tomaba la clase Y por ahí Sigo a otro lado Y tomaba la clase La 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 oferta De empezar Un curso Y terminar El curso Eso fue Como una propuesta Nueva Digamos La propuesta En sí misma Y El hecho De juntar mujeres Enseñarle Por Enseñarle Por decirlo De alguna manera Técnica Y la palabra Técnica Fue como Que se empezó A escuchar ¿No? A partir de ese momento Y Juntar mujeres Que no fue Muy bienvenido En realidad En el ambiente ¿No? Como que tienen que hacer Las mujeres Solas Sin hombre Bailando tango Fue muy Estamos hablando Muy combativo Estamos hablando En el 94 Por ahí Esa época ¿No? Estamos hablando Estamos hablando El 94 El 94 Se oficializó Pero hubo Es decir Hubo Muchas Muchas Muchos Intentos Hasta que Terminó Siendo Como algo Oficial Es decir En el 93 La primera vez La primera vez La primera vez que viajé Y subí un avión Digamos La primera vez que subí un avión Que viajé Fue A Chile Para hacer este seminario De técnica Para mujeres Todavía no estaba Oficializado Digamos No estaba Largado así Con publicidad Y todo Y el seminario Para Hombres Para marcación De hombres El seminario De marcación De hombres Era La intención Era Contarles Cómo una mujer Siente Una buena marca Una mala marca Cuáles son Las sensaciones Cómo contar La marca Desde una mujer No enseñarles A marcar Sino Es decir Bueno Mira Acá Me estás tirando Y por ahí Si haces Ponés la mano Un poco más Cerca de mí Me vas a tirar menos Digo Ese era el objetivo Del seminario Yo me acuerdo Yo estuve uno de esos Te estoy hablando Hace mucho Era Sí Porque hace muchos años Que dejé de hacerlo Claro No, no Ahí está Ahí voy a llegar Dentro de un poquito Y Y creo Yo Voy a darte Una sensación Mía Y vos después Decime si estoy Equivocado O no Que creo que de ahí Quizás después No sé Surgió la antitécnica Que me parece Fantástica Vos Vos dijiste Es Es imposible Hacer que Una mujer Te entienda Si La primer cosa Que no Sale Es entender Cómo se está Manejando tu cuerpo Más o menos Por ahí Que te estoy diciendo La exactitud Pero Y claro Yo dije Marca Porque antes Se usaba mucho Esta palabra Marca 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 Y es como que Y ahí dije Claro Porque El cuerpo Es el que Invita al movimiento Entonces Cancelamos todo Y volvemos para atrás Esa fue mi sensación Vamos a tener que volver Para atrás Para entender El por qué Y yo Vos dijiste Ahora Los hombres No estudian más Y yo quiero Llevarte a un sector Y quiero que Hablemos un poco De esto Viste que Últimamente Por suerte Que Han tenido que pasar Muchas cosas feas Para que ahora Las mujeres No tengan El lugar Que naturalmente Le corresponde Pero Yo me acuerdo Que antes Cuando ibas a la milonga La primera milonga Que fui Yo tenía 16 años Y siempre tuve Esta particularidad De parecer Un poquitito Más grande Pero fui Muy cara dura 16 años No bailé Una tanda Así Porque me acuerdo De esas ¿Qué milonga es? Almagro Club Almagro Ah ok Ok Y me acuerdo De esas mujeres Fuertes ¿No? Que Te miraban así Y después No te miraban más Y era obvio Que Que era un no Pero no porque Eran malas Sino porque No me conocían Era muy chiquito O simplemente Porque para mí Las mujeres Eran las que Coordinaban la pista Y hacían Y Llevaban a que los hombres Estudien más ¿Por qué ¿Por qué cambió Todo eso Para vos? Mira Yo siempre cuento En todos los reportajes Siempre digo que La primer clase Que me dio Pupi Que yo nunca tomé Clase con Pupi Yo directamente Bailaba ¿No? Bailaba con él Es decir No Ya bailar En una clase Con cualquiera De ellos Pero Pupi Cuando La primera vez Que fui a una milonga Con él Que fue Regín Regín Que es el beso El beso Me sentó Y me dijo Con ese no Con ese no Con ese sí Con ese no Me dice Lo primero que tenés Que aprender Es a decir que no Y fue lo primero Que emprendí Es decir que no No Entonces Me parece que Cuando El tango Se empezó Siempre hubo Muchos más mujeres Que hombres En todas las clases No Cuando yo Iba a asistir Alejandra Que en general Había más hombres Que mujeres Es decir La oferta Masculina Era muy importante Te estoy hablando Del 88 Había No sé si un número igual Pero había muchos hombres Realmente Y había que bailar Y Para que Estas mujeres Que Pupi Me marcaba Viste Que me decían Mirá Mirá esta Mirá los pies de esta Hace unos días Murió Lidia Filippini Que fue La mujer Que él me dijo Mirale los pies Porque son los mejores pies Que vas a ver Y Y bueno Nada Aprendía Porque él me decía Mirá esto Mirá aquello A este le decís Que no Esto no Si vienen a la mesa Le decís que no Si te sacan de atrás Le decís que no Había un montón de códigos Que había como que respetar Yo creo que Cuando las mujeres Empiezan a sentir Que decir que no Está mal Como que Decir que no Es que después No me van a querer Y lo relacionaron Con una cuestión personal Y una cuestión Más afectiva Y después Cuando llegaron Muchos extranjeros Que no están Acostumbrados al no Y que les parecía Una falta de respeto El no Entonces Cuando empezó A ver Más sí Que no Los hombres No necesitaron Tomar tantas clases Es una cuestión cultural El no Pero también Hay que entender Que el no existe Porque existe el sí El sí existe Porque existe el no Digo Bueno Nada Bueno Fue Fue la evolución Fue la evolución Fue la evolución Pero quizás Algunos no Hubiesen evitado En realidad El no hace un bien Más que nada A los varones Que por ahí No con el principiante Yo no estoy hablando El principiante Que está aprendiendo Estoy hablando De aquel Que piensa Que ya no es más principiante Y como tiene muchos sí Entonces elige Y nadie le desunparate Igual los niveles Ahora ya Son una anécdota Como dice Nito García Ahora hay principiantes Y maestros No hay más niveles Es verdad Es verdad esto Graciela Y en todo esto Que pasan los años Pasan Obviamente Uno se va haciendo De más experiencia Salió lo de antitécnica Y esta palabra Es fantástica En realidad Tiene que ver La técnica Al principio Cuando nació En realidad Era una clase técnica Donde Yo decía Cómo yo Hacía determinada cosa Y evidentemente Servía O lo que yo sentía Que me marcaban En esa época Funcionó Porque No había mucho No es que no había Referentes Sino que Las mujeres Estaban Como el hombre Es el que En esa época El hombre Es el que Comanda El hombre Es el que toma El que aprende el paso Como el que tiene que hacer Supuestamente En esa época Era como El 90% Y la mujer El 10% Entonces A partir de ahí Funcionó Trabajar entre mujeres Y hacer Como una especie De catarsis Y Cómo moves el pie Cómo lo moves mejor Cómo Bueno A partir de que El tango Se transformó En una cuestión Más mediática Empezaron a ver Más clases de técnica Pero técnica Que Que tenía que ver Más con el estilo Personal De esa persona Más que con Un modo Saludable De De explicarle a alguien Cómo mover algo Entonces Empezaron a ver Problemas Físicos En los En los cuerpos Como Chicas que pisan mucho Con el Juanete O gente que venía De otras danzas De otras disciplinas Y Les hacían pisar Con el pie Bastante torcido Como que Esa era la técnica Entonces A partir de empezar A recibir Muchas chicas Con Con problemas físicos Reales Y a partir De que el abrazo Dejó Pasó a ser Un tema de enseñanza Y no algo natural Empezaron a ver Un montón de problemas En las columnas En los hombros Y a partir de ahí Empecé como A tratar De solucionar Los problemas físicos Y Más que dar clase Si no Si no decir Mirá Estás Estás Desequilibrada Si vos Abrazás Por ahí Arriba Al hombre Y este Lo bajás Y las ponía Las equilibraba Y me decían No pero ahora estoy torcida Digo no Ahora estás Estás equilibrado Entonces A partir de ahí Empezó Surgió La Antitécnica En realidad La antitécnica Es un modo Saludable De tratar De mover El tango Y tiene que ver Y que cada uno Encuentra Su propio modo Que nadie Trate de parecerse A nadie Y entender Que Y tratar De sacar De sacar De adentro Lo que cada uno Tiene Es decir Usar Lo que el alumno Trae Consigo Mismo En su cuerpo Y no tratar De transformarlo Es decir Usar a favor Lo que tienen Eso es la antitécnica No crear Espero que esto Después no me traiga problemas Porque hay veces Que las palabras de uno Se pueden malinterpretar No crear clones O sea Simplemente Sacarle Yo lo iba a decir No crear clones Bueno Pero Nada La cuestión mediática Y tanto video Tanta cámara Tanto de todo Inevitablemente Genera Genera Que Inconscientemente Uno trate de imitar A la persona Que admira Y eso es Una manera De aprender También Es decir Porque No sé Hubo Yo me acuerdo Que había gente Que a veces Jugaba A imitar A Pupi Y cuando lo imitaban Le salía Perfecto Todos los pasos Es decir Porque Ponían el cuerpo O trataban De imitar Corporalmente A Pupi Y entonces Y se Empezaban a mover Como él Entonces Creo que Para entender Por qué Alguien baila Como baila Hay que tratar De imitarlo Pero después Buscar lo propio Me parece Que lo que faltó Lo que falta Es eso Y está bien La imitación Para aprender Un chico imita También para aprender Claro No, no, no Ese es un pasaje Inevitable Pero obviamente Después Es inevitable Pero después Se quedan ahí Bueno Pero yo creo Graciela Que Yo soy Te repito Yo soy Más que feliz Porque el tango Los últimos años Ha tomado una dimensión Inmensa Hay muchas cosas Que ahora se pueden Verbalizar Que como hablaba El otro día Con Algunos Era difícil Porque algunas cosas Eran Sin poder Darle Una forma Oral A un movimiento Un paso Ahora quizás Hay muchos más recursos Y está bueno Pero obviamente Tratar De que La persona misma De a poco Saque para afuera Y que tenga La posibilidad De decir A mí me gusta Bailar lento A mí me gusta Bailar Bundariense A mí me gusta Bailar Un poquito Igual creo que El mundial de tango Por un lado Está bueno Los concursos Siempre existieron Es decir Yo Posteé Ahora Cuando cumplí Los 33 años Con el tango Encontré Como la pandemia Viste Te da mucho tiempo En casa Empecé a escanear fotos Y encontré La primera foto Con Pupi Así Literal La primera foto Que me saqué Con él Y era Un concurso De milongas Así que El primer año Desde que Desde ese agosto Del 88 Hasta dos años Después Yo al Pupi Venía Me buscaba En mi casa Le pedía permiso A mis viejos Obviamente Y Nos íbamos A concursar A diferentes milongas Y Todas las milongas Daban plata Obviamente Yo nunca vi Un peso Pero Pero bueno Nada Empezamos Como Es una cosa Normal La competencia En el tango Lo que sí No es normal Es que Uno tenga Que bailar Necesariamente Bien Todas las orquestas Y todos los ritmos Eso sí No es normal Es decir Porque Si vos ves A Gerardo Portalea Bailaba solo Y Sarle Y ya Y el chino perico Caló Y el Pupi Bailaba solo D'Arienzo Hasta que después No le dio el cuerpo Y pasó a Puliese Pero Digo Y solo En general En general Bailaban orquestas instrumentales Y no Y no cantadas ¿No? Era también El concepto Y el Pupi Y el Pupi Y el Pupi decía Yo no sé bailar milonga Y nunca bailamos milonga Salvo Ahora encontré Unas milongas Registradas De cuando estuvimos En Chile Que teníamos Que hacer un show Para En una En una casa De tango En la casa argentina En Chile Que ahora ya Creo que no existe más Y era orquesta Y era con orquesta En vivo Y la orquesta Tocó una milonga Y la tuvimos que bailar No podía decir No Mi mamá no bailó Igual el Pupi Tenía esa cosa maravillosa Que estaba Hacía lo que Le ponían No sé Un minuet Y lo bailaba Era Tenía Esa fantástica Y bailaba Y bailaba muy bien jazz El Pupi También Bailaba muy bien jazz Todos bailaban bien jazz En general Sí Bueno Mi Mi papá Que no era Era un Con mi mamá Se conocieron bailando un tango Así Hace En la mitad de los años 60 Bailaban también Un poco de tango Pero bailaban muy bien El jazz Así que Era bueno Se bailaba todos esos ritmos En esa época Todo el tiempo Claro Claro Y Obviamente Vos hablás del Pupi Y es inevitable Preguntarte Qué recuerdos te vienen Con este Gran personaje Maravilloso Recuerdos Que se pueden contar Claro Pocos Recuerdos Recuerdos Que 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 no se pueden contar Infinidad Infinidad De recuerdos Porque el Pupi Era un Un desvergonzado No sé cómo No sé cómo Lo decís En italiano Facha tosta Facha tosta Sí Ahora me vino Facha tosta Mira Cuando Yo lo conocí Al Pupi Lo conocí En un centro cultural Que Estaba en una escuela Los centros culturales Funcionaban En las escuelas De noche De día Estaban los niños Y de noche Se hacían actividades Culturales De diferente tipo En las escuelas Centro cultural Y cada Cada barrio Tenía Su centro cultural Por distrito Ahí estaban Susana y Francisco Susana y Francisco Eran los que Daban la clase De tango En ese centro cultural Dos personajes Divinos Divinos Y hablaban muy bien Susana y Francisco Después organizaron La milonga del Pial Los domingos Fueron los primeros Que se fueron Al Pial Así que El Pupi Llegaba a los gritos Como llegaba Él a todos lados Siempre No sé Como No sé Por qué Llegaba Creo que Conocía Susana y Francisco Entonces llegaba Y Susana le decía Andá a bailar Con esa morochita Que te va a seguir Entonces él venía Me bailaba Y apareció Un personaje Que Apareció La cuestión Del concurso De milonga Y apareció Un personaje Que el Pupi No le gustaba Entonces me dice Anda Anda a anotarte El concurso De milonga Que vamos a participar Dije bueno Está bien Llegó el día Del concurso De milonga Y fueron Mi mamá Mi tía Mi papá Ya no se podía Mover mucho Entonces no fue Y nunca habíamos Bailado milonga La verdad Que no tenía Ideas De cómo bailaba Milonga Entonces él Me llevó A un aula De la escuela Me bailó Un poco Él tenía Un salto Muy típico En la milonga Un saltito Practicamos Dos o tres veces El saltito Me lo marcó Lo hice Me dice Ah bueno Entonces funciona Ahora vamos Y así fui A mi primer Concurso De milonga Con el Pupi Y después De un tiempo De que él venía A la práctica Y qué sé yo Después me enteré De quién era el Pupi Era un personaje Conocido Para mí era El gordito Fanfarrón Gritón Que me divertía Que era Re divertido Y me causaba Mucha gracia Entonces Nada Bailaba con él Pero Y era divino Bailar con él Entonces Bueno Nada La anécdota Fue esta Me llevó Al patio De la escuela Me hizo hacer El saltito El saltito Funciona Ah Funciona Vamos Nunca No como ahora Que quizás se prepara Mucho Todo el tiempo Ah sí Vamos a probar el saltito Listo Ya está Vamos para la pista Directamente Sí Yo La verdad que Una sola vez En mi vida Intenté hacer Una coreografía Que era de Gustavo Naveira Con Un amigo Federico Rodríguez Moreno Que es famoso Ahora Es un maestro Famoso En Francia En Francia Sí Intentamos hacer Una coreografía Y Me resultó Absolutamente Imposible Incómodo Es decir Yo creo que Lo que funcionó Con el pupi Además de que Era Mi mejor amigo Y era Como Mi papá ¿No? Era Era mi papá De tango Incluso Me Me mataba A veces Una vez Me dejó En una milonga Sola Porque yo le dije Que sí a uno Y No sabía Porque no conocía Los códigos Yo venía Del folclore Que era más 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 Tranquilo Venía de hacer Un teatro Viste Era Venía de otro palo Un ambiente Más tranquilo Un ambiente Diverso Más relajado Sí Claro Yo le dije A un milonguero Que sí Y Y el pupi Me dice ¿Cómo le vas a decir Que sí Parada Hablando Con ese tipo Todo el mundo Te está mirando Nada Después vino Le contó a mis viejos Me dice No Porque tiene que decir Enseñarles los códigos Y qué sé yo ¿Cómo me va a dejar Mal parado Así? Esas cosas de 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 una época Que eran fuertes De una época De una época Que bueno Sí, claro Bueno Pero Pero bueno Los códigos Te ayudaban A poder convivir En este ambiente ¿No? Y Y eran claros Y cada uno Tenía su espacio Y los límites Eran Cuando el límite Es claro Y el espacio De cada uno Está Uno lo puede cuidar Yo me siento Más protegida Me sentía protegida En ese ambiente Claro Y en estos tiempos Que corren Que ya sabemos Cómo son Que ya hemos hablado Un poco Inclusive Digo Esperando el reencuentro De a poco Con los Con todos En la mironga Con todos Apenas tengamos La seguridad Obviamente ¿No? Pero digo Te pueden encontrar Así en En clases Online Bueno Y en tu página Que en la descripción Del video Vamos a dejar El link De tu página Si se informan De todo Pero digo Hay posibilidad De tomar todavía Clases con vos Aunque en forma Online Como se usa ahora Mira Yo sigo apostando A las clases Para parejas Es decir Yo no No creo más En el trabajo Individual De bailar solo Apuesto Al encuentro Y al encuentro De a tres Así se llama El cóctel Así que Es un encuentro Con una pareja Que convive O que se juntan Para tomar la clase Y bueno Se trabaja Se trabaja Técnica Pasos Diferentes Ejercicios Pero todo Todo de a tres Y lo que se necesita En ese momento Para cada uno Perfecto No No creo mucho En la técnica Individual Ya una chica Que esté Durante nueve meses Bailando sola Con la pared No me parece productivo Querés más En el concreto Pareja Movimiento Y vos Y vos ahí Por ahora Sigue siendo Sigue siendo De a dos Por ahora No sabemos No, no, no Dale No, no Por ahora Que siga De a dos Por favor Que siga De a dos Como sea Que siga Siempre de a dos Yo creo Yo creo En el tango De a dos Si pueden ser Dos chicas Pueden ser Bueno Nada Mientras sean dos Está todo bien Está perfecto Bueno Todo esto Obviamente En la descripción Abajo del video Entrando en tu página Está todo bien Detallado Entrando en la página Está todo detallado Si La página es LaLeonaDelTango.com Aparte Entren Porque hay Hay unas fotos Que son maravillosas Muchas de las cosas Que contó acá Están un poco Descriptas En todas esas fotos Que son impresionantes Gra Yo te voy a llevar A la sesión Del programa Que me está gustando Porque se lo estoy haciendo A todos Y me gusta Que se llama Cuatro al hilo Cuatro preguntas directas Y responde Lo que te venga espontáneo Si fueras Una orquesta de tango ¿Qué orquesta serías? Publiese ¿Y si fueras Un tango? Pocas palabras Bien Directo Tanturí Castillo Tanturí Castillo Tanturí Castillo Si fueras uno De tus sentidos Del cuerpo La vista El olfato El oído La vista La vista La vista Y si fueras Un paso De tango O un adorno O lo que sea De las piernas Digamos Un voleo Un voleo Bien Y una última pregunta Que es muy banal Es muy común Pero la quiero hacer A todos Porque siempre surge Como vos bien dijiste Que el cuerpo Diga naturalmente Lo que es rico Es el matecito No sabés Cómo me gustaría Hacer un matecito Acá ahora Una última pregunta Que te repito Es un poco común Pero siempre se las hago A todos Porque me gusta hacerla ¿Qué es el tango Para vos, Gra? Un encuentro profundo De dos cuerpos Y de dos almas Nada Suficiente Suficiente Ya con eso Bueno Gra Yo nunca O sea Te he estado En esa clase Te repito Hace muchos años Me habré sacado Un minuto Hablarte Pero éramos muchos Voy a confesar Públicamente Que varias veces He querido Sacarte a bailar Pero me daba Mucha Lo digo Bien claro Así con las manos Porque bueno Yo tengo esa sensación Como te dije Al principio De la entrevista De esas mujeres Fuertes Tan sentadas Tan Que comandaban La pista Pero comandaron En un buen sentido De la palabra Para que se sintiera Esa flotación Es que es verdad Esos hombres elegantes Entonces Algún día Espero volver a Buenos Aires Y si te veo Una milonga Me voy a sacar La venda Yo espero Ir a la Calabria En realidad Bueno Tenía que viajar Tenía que viajar En abril Con la carpeta Lista Para la Chita de Inanza Y acá En Calabria Está la El bisnono El bisnono El bisnono De Rosano De Rosano Ok Estoy un poco Más al norte De la Calabria Yo estoy en Recho Calabria Pero estamos Bueno maestra Cuando vengas Estamos a disposición tuya Esperemos Tengo la carpeta pronta Yo no lo podía creer La verdad Es que cuando Tenía todo Para viajar Y para Hacer la ciudadanía Le ha pasado a muchos Le ha pasado a muchos A muchos El agradecimiento Y la admiración Profesional Y Artística Y humana A Graciela González Tantos años Aportando Tantos años Regalando Este En forma Tan profunda Todo ese Baúl Que le han transmitido Estos grandes Y que ella Generosamente Siempre Transmite Maestra Graciela Siempre un placer Haberla tenida Acá en Intimidad Tanguera Y espero O verla acá en Calabria O si no Bueno Cuando se pueda viajar Yo en Buenos Aires Muchísimas gracias Por este tiempo Dale Un placer Gracias Un placer enorme Si les ha gustado El video Los invito A poner un me gusta Dejar un comentario Y a inscribirse Al canal Activando La campanita Para recibir Las notificaciones De todos los nuevos contenidos Los espero Gracias por ver el video ¡Gracias!